Es mentira resuelta Es mentira resuelta Si no te pregunto nada de explicación No trago ni un sueño si te hago mi interior No sé definir, no sé catalogar No puedo grabarlo en esta canción Pero no puedo replicar la verdad Que es mentira, que es verdad No puedo traer los ojos, no soy un gran beso Llega de ti con mi felicidad Es mentira o es verdad Solo si quieres encontrar En verdad no quiero buscar Es mentira, que es mentira Es mentira la raza Todo lo que hago, todo lo que digo No voy a sentir a la verdad No voy a sentir a la verdad No voy a sentir a la verdad No es tan importante si no importa lo que sientes Ya no creo que dime que sea consecuente De esta humildad me juega tantas veces No me preocuparé si te analices a ver Tal vez si no me importa cada vez lo haré muy bien Igual que vas a buscarme ¿Es mentira o es verdad? Eso lo que quieres es importante No es verdad, no quiero nunca Ya no me importa la vida, no me importa Todo lo que vas, todo lo que digo No es mentira o es verdad 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 No es mentira o es verdad